Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, hiper bien el día de hoy. Yo soy Ximena y en este video les traigo el muy, pero muy, pero muy atrasado wrap up del mes de octubre y el mes de noviembre del año pasado. Sé que estoy muy atrasada, perdónenme, pero pues, ouch. Como les estaba diciendo, en este video les vengo a hablar de los 8 o 7 libros que leí entre estos dos meses el año pasado. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con este wrap up. Mil veces buscó los ojos de ella y mil veces ella encontró los suyos. Vamos a comenzar con el mes de octubre. En octubre leí 3 libros. El primer libro que leí en el mes de octubre fue Seda de Alexandro Varico, que es un libro que leí gracias al taller de literatura del cual yo les he hablado en varias ocasiones aquí en mi canal. Y bueno, vamos a ver de qué trata este libro. Este libro nos habla acerca de un hombre, que no voy a decir su nombre porque estoy completamente segura que lo voy a pronunciar mal. Entonces, por una parte de la pantalla se los voy a dejar. Este hombre es un comerciante de gusanos de seda en su pueblo, donde él vive. Pero por una extraña razón, los gusanos de seda empiezan a tener como una plaga o algo por el estilo. Entonces, la producción de seda empieza como a ya no producir. Entonces, a este hombre se le ocurre ir al otro lado del mundo a buscar gusanos de seda a un país en el cual a los extranjeros no los dejan pasar. Y les estoy hablando de un Japón muy tradicional que estaban como en esos momentos en su historia de que están como apenas dejando entrar a los extranjeros. Entonces, este hombre decide aventurarse al otro lado del mundo. Y cuando llega a Japón, se da cuenta de que sí puede comerciar por gusanos de seda. Y en uno de esos viajes que él hace, conoce a una mujer de la cual él se enamorará. Pero digamos que mientras él está enamorándose de esta chica, recuerda que tiene esposa. Porque pues, las cosas pasan en la vida real. Y bueno, ustedes tendrán que descubrir qué pasa con este libro. Si este hombre se queda con la chica de Japón o si se queda con su esposa. Y eso es lo que trata este libro. Y es que yo siento que si les digo otro detalle, probablemente les arruine la experiencia de leerlo. Porque como se dan cuenta, es un libro súper finito y tiene varios post-its. Porque es un libro que me gustó muchísimo. Y bueno, ya no les voy a hablar más de este libro. Y vamos a pasar a qué me pareció este libro. El libro simplemente me gustó muchísimo. Me encanta la manera de narrar de Alexandro Varico. Me parece tan poética, tan linda. O sea, en serio que siempre que acababa de leer algo, era como... Me llegaba. O sea, no entiendo por qué. Es un libro muy, muy suave. Como la seda. Bueno, es un libro muy lindo. En verdad, se lo súper, súper recomiendo. Si a ustedes les gusta este rollo filosófico y de los símbolos. Realmente es un libro que estoy completamente segura que van a disfrutar muchísimo. Y una recomendación que les traigo si es que quieren leer este libro. A pesar de que este libro está muy cortito, eso no significa que lo tengan que leer rápido. Porque si tú lo lees rápido, básicamente te vas a perder de muchísimas, pero muchísimas cosas que pasan en este libro. Porque este libro es de interpretar, leer entre líneas. Entonces, si ustedes están buscando algo así, es un libro que recomiendo muchísimo. A este libro le di 4 de 5 estrellas en Goodreads. Y bueno, este fue el primer libro que leí en el mes de octubre. El mejor de los descansos es el sueño. Y tú a menudo lo buscas. Sin embargo, temes torpemente la muerte. Que es la misma cosa. El segundo libro que leí en el mes de octubre fue Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Que fue un libro que también leí gracias al taller de literatura del semestre pasado. Y bueno, vamos a ver de qué trata este libro. Este libro nos plantea un mundo distópico en el que todo el mundo es feliz. Básicamente, todas las cosas que nos preocupan actualmente. Las guerras, las enfermedades. Todas estas cosas que nos preocupan. No hay nada, pero nada en este mundo. Porque en ese mundo todos son felices. Pero a cambio de esta felicidad, ya no hay como un pensamiento propio. Todo lo que piensas es porque la sociedad te lo ha impuesto. Ya no hay libros, ya no hay filosofía, ya no hay religiones. Entonces, básicamente, todo lo que piensas es porque la sociedad te hizo que tú pensaras de esa forma. Y bueno, en este libro seguimos la historia de Bernard y Lenina. Lenina es esta chica modelo de esta sociedad, por así decirlo. Porque ella es muy feliz. Básicamente, ella hace todo lo que la sociedad le ha impuesto. En cambio, con Bernard es como el inadaptado de esta sociedad. Porque básicamente, él nos adapta a esta felicidad. Y él sigue como sintiéndose incompleto. Sin embargo, estos dos personajes, que son como los opuestos de la sociedad. Van a hacer un viaje en el cual van a descubrir muchísimas cosas. Muchísimos secretos que oculta esta sociedad feliz. Entonces, todo eso lo descubrirán leyendo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Esto es lo que trata, en resumidas cuentas, este libro. El libro me gustó mucho. Sin embargo, hay como un pequeño detalle. Y es que este libro lo tuve que leer un tanto rápido para poder hablar en mi taller de literatura. Sin embargo, me acuerdo muy bien que no pude ir a mi taller porque, pues, cosas en la escuela. Como les estaba diciendo, este libro lo tuve que leer muy rápido. Por lo que hubo muchas cosas que se quedaron como, de algún modo, inconclusas en mi cabeza. Porque no las asimilé, por así decirlo. Entonces, espero volver a leerlo muy pronto. Porque sí me quedé con varias como incógnitas. Que al final lo encontré con este libro. El libro me gustó muchísimo. Nos habla acerca de un mundo distópico. Porque, pues, yo siento que en muchas ocasiones somos como ellos. ¿Qué pensamos por todas las cosas que nos ha impuesto la sociedad? El gobierno, nuestra familia, nuestros amigos. Es un libro que recomiendo mucho si te gusta mucho esta cuestión de qué es lo que pensamos. Si esto lo pensamos por nosotros mismos o por nuestras familias, nuestros amigos. A este libro, sin mal no recuerdo, le di 4 de 5 estrellas en Goodreads. Y este fue el segundo libro que leí en el mes de octubre. El tercer libro que leí en el mes de octubre. No le puse ningún post-it porque las puse aquí en mi iPad. Entonces, si ven que estoy viendo abajo es porque estoy leyendo en mi iPad. No puedes protegerlo de ser herido, cariño. No importa lo que hagas. Ser vulnerable, dejar entrar a las personas y lastimarse. Todo es parte de estar enamorado. Y esta frasecilla le pertenece a Always and Forever Lara Jean de Jenny Han. Que es esta tercera parte de la trilogía. Que empecé hace muchísimo tiempo. Y el año pasado por fin la concluí. Y bueno, como este libro es la tercera parte. Básicamente no les puedo decir nada. Porque les estaría dando spoilers. Por lo que solamente les voy a contar mi experiencia. Slash opinión acerca de este libro. Bueno, con este libro más bien. Algo que sí debo de decir. Es que en este libro vi un crecimiento enorme en los personajes. Pero sobre todo en Lara Jean. Lara Jean creo que es mi personaje favorito de esta trilogía. El libro me gustó mucho. Mucho. Le vi un 4 de 5 estrellas en Goodreads. Y algo curioso que me pasó con este libro. Fue que Lara Jean está como buscando universidades. Y yo justamente cuando estaba leyendo este libro. También estaba buscando universidades. Entonces yo también llegué a sentir lo mismo que sentía Lara Jean. Realmente todas estas emociones las compartí con Lara Jean. Entonces no sé. Recuerdo mucho esa época de mi vida. Y este libro llega instantáneamente en mi cabeza. En serio, en serio, en serio. Les recomiendo mucho esta trilogía. Y bueno, este tercer libro fue el último libro que leí en el mes de octubre. Recuerdo lo que hacía. Pero no logro sentir lo que sentía en ese momento. El primer libro que leí en el mes de noviembre fue México lindo y querido diario de Roberto Martínez. Y bueno, este libro no solamente trata de una historia. Sino trata de 40 historias de mexicanos que nos hablan de la realidad en la que están viviendo. Y algo que me parece increíble de este libro es su formato. Porque por ejemplo, todas las historias comienzan con el nombre de la persona, su edad, su ocupación y de dónde son. Y empiezan como querido diario y terminan con la firma de la persona. Y eso me pareció súper original y de algún modo le da como dinamismo a la lectura. Y bueno, eso es lo que trata este libro. Son 48 historias de mexicanos. Hubo unas que más me llegaron. Hubo otras que no tanto. Y es por eso que a este libro le di un 4 de 5 estrellas. Yo les voy a compartir una que me llegó muchísimo y fue como wow. Miguel, 14 años. Estudiante, Panuco, México. Lido a diario. Hoy falté a la escuela porque mi mamá no pagó la colegiatura y lo tomé como excusa. Realmente hay historias que me llegaron muchísimo al coro, al corazón. Entonces, es un libro que recomiendo mucho leer si están buscando este tipo de libros y súper rápido leer. Y bueno, este fue el primer libro que leí en el mes de noviembre. El segundo libro que leí en el mes de noviembre fue Flores en el lático de B.C. Andrews. Que fue un libro que me dejaron leer en el taller de literatura del semestre pasado. Y bueno, vamos a ver qué trata este libro. Este libro nos habla acerca de una familia perfecta en Estados Unidos. La cual consiste en la mamá, el papá y los cuatro hijos perfectos. Todos son como perfectos, son rubios, ojos verdes y piel como muy clarita. Y un día este esquema de familia perfecta se rompe. Porque la familia decide hacerle una fiesta sorpresa al papá. Que creo, si no mal recuerdo, que ascendió en su trabajo o algo así por el estilo. El punto es que le están organizando una fiesta y el papá jamás llega. Ya que él sufre un accidente automovilístico en la carretera. Entonces, este esquema de familia perfecta se rompe porque empiezan a surgir deudas, problemas. Y la mamá no sabe qué hacer hasta que se le ocurre que puede ella recurrir a sus padres. Los cuales no ha vuelto a ver. Porque pasó un suceso en la familia que hizo que la mamá se desapareciera del mapa y de la vida de sus padres. Entonces, estos niños no saben qué fue lo que hizo su mamá. Y por qué los abuelos de ellos están tan enojados con ellos. Entonces, eso lo van a tener que descubrir leyendo este libro. La historia está narrada desde la perspectiva de Kathy. Que es la segunda hija más grande de los cuatro hermanos. El libro me gustó muchísimo. O sea, no tienen una idea de lo muchísimo que me gustó este libro. Este libro aborda muchos misterios, problemas de familia. Es un libro increíble. Créanme que cuando van leyéndolo empiezan a surgir más problemáticas. Más cuestiones de si esta familia tan perfecta en realidad sí lo era. O en realidad solamente era una ilusión a ello. Es un libro que recomiendo muchísimo. Por supuesto, al libro le di 5 de 5 estrellas en Goodreads. Y bueno, este fue el segundo libro que leí en el mes de octubre. Aunque podamos ocultar los recuerdos, no podemos borrar la historia. El tercer y penúltimo libro que leí en el mes de noviembre fue Dos años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami. Que este es el segundo libro que leo de Haruki Murakami. Y créanme que este autor se ha vuelto uno de mis favoritos para toda la vida. O eso espero. Y bueno, vamos a ver de qué trata esta novela. El libro nos habla acerca de un hombre que empieza a recordar sus años en la escuela. Y como sus mejores amigos, un día para el otro decidieron dejarle de hablar. Y jamás le dijeron ninguna explicación ni nada por el estilo. Y esto de algún modo ha repercutido en la vida de nuestro protagonista. Porque aparte de que sus amigos le dejaron hablar por una cuestión que sí nos van a decir en el libro. Tampoco se sintió de algún modo conectado con los chicos de este grupo. Y es que hay una peculiaridad que me parece súper interesante. Es que todos los chicos de este grupo en su nombre tenían como de algún modo un color. Pero este chico no tenía ningún color. Bueno, eso es más o menos de lo que trata este libro. Es un libro que como les mencioné me pareció muy interesante. Porque toca un tema con el cual cualquiera se puede sentir identificado. Muchas veces no logramos como de algún modo encajar con nuestro grupo de amigos. Y hay veces en las que simplemente encajamos. Como una pieza de rompecabezas en ese grupo de amigos. A este libro si mal no recuerdo le di 4 de 5 estrellas en Goodreads. Porque me pareció increíble. Y bueno, este fue el tercer libro que leí en el mes de noviembre. El cuarto y último libro de este group up. Y del mes de noviembre no tiene ningún post-it. Por lo que nos vamos a saltar esta transición de cita al libro. Porque pues no le puse ninguna frase ni la anoté en mi iPad. No entiendo por qué. Pero bueno, este libro nos habla acerca de Anna Trent. Una mujer que trabaja en una fábrica de chocolate. Sin embargo, un día ella sufre un accidente. Literalmente una de esas bandejas en las que tiene el chocolate súper caliente. Se le cae encima a ella. Y ella se empieza a reír como loquita. Pero luego ella termina en el hospital. Y se da cuenta que ella está como en una habitación compartida. Y la comparte con una mujer ya de la tercera edad. Y se da cuenta que esta mujer era la maestra de ella de francés en la escuela. Entonces Anna y la maestra empiezan a cohibir demasiado. Empiezan a hablar muchísimo. Anna no sabe si va a regresar a la fábrica a trabajar o qué demonios va a hacer. Y la maestra decide invitarla a que ella vaya a la chocolatería más dulce de París. Y la más aclamada por París. Porque resulta que la maestra es conocida del dueño de esta chocolatería. Y bueno, ustedes tendrán que descubrir qué pasa con esta historia de Anna Trent. ¿Y qué tiene que ver esta maestra de francés con el dueño de esta chocolatería? Porque créanme que hay una historia súper intensa entre estos dos personajes. Y eso es lo que trata este libro. El libro está narrado desde dos perspectivas. Una es como en el presente. Que es la perspectiva en primera persona de Anna Trent. Y la otra perspectiva es la de la maestra cuando ella era joven. Entonces, de algún modo estas historias van a conectar de nada. Pero nada forzada. Y eso me pareció increíble. Otra cosa que me gustó muchísimo del libro es que al final de este libro vienen como recetas. Aquí, por ejemplo, no sé si lo pueden anotar. A ver si la cámara lo ve. Les voy a leer una. Es como... Magdalenas de chocolate con Krispies. Tarta de chocolate, no me falles. Biscocho de galletas de chocolate. Realmente ya me iba hasta hambre. Y no sé, también me da muchísimas ganas de hacer una receta aquí en mi canal. En los comentarios si les gustaría ver ese video. Y bueno, a este libro le di 4 de 5 estrellas en Goodreads. Y es un libro que recomiendo muchísimo leer. Y bueno, este fue el último libro que leí en el mes de noviembre. Y en este final del drop-up. Y espero muchísimo que les haya gustado el video. Dejenme un like y un comentario. De verdad, discúlpenme si me expandí con los libros. Es que me encantaron muchísimo. Entonces, soy súper platicadora en estos momentos. Pero bueno, para que este final de video no quede tan largo. Ya lo voy a terminar aquí. Dejenme en los comentarios si les gustaron los libros por cierto. Y bueno, nosotros nos veremos en un próximo video. Adiós.